...todos de protección civil y que estemos alertas para cualquier convocatoria inmediatamente. Aquí tenemos los sistemas meteorológicos que están dominando al terreno. En el día de hoy esperamos municiones favorables para lluvias. ...estable que presenta actualmente... ...y aquí no... ...una guardia permanente con equipos de dos personas, dispuestos a salir a las... ...la formación... ...con los señales de los órganos, que aquí pues lo guarden. Por parte de la Armada de México tenemos el plan mañana listo, tenemos todos... ...nos estamos intensificando a partir de hoy precisamente por este fenómeno... ...para analizar y contabilizar nuestros recursos y de esa manera tener cualquier consigencia que nos pudiera afectar. Lo cual genero, permite muy fuertes... ...establemente.